¿Qué es el Islam? ¿Qué es la democracia a estas pobres gentes que no saben realmente ni dónde están? De hecho aquí hay que decir una cosa, Afganistán no se va tanto a llevar la democracia como en primer lugar se va a destruir el santuario de Al Qaeda, que esto es cierto. Sí, pero para la gente, alguien que esté en su casa, ya digo, como mi padre o como el padre del Jan o gente realmente que esté en su casa, además de que comprende que le están diciendo, bueno, trasladamos la democracia y tal, pero tenemos Guantánamo. Claro, la gente sí que puede preguntarse, ¿cómo es esto? O sea, estamos hablando de democracia y tiene esa gente encerrada, ¿cómo definiría usted Guantánamo? En una frase, en un, dentro de lo que es, ¿qué concepto es Guantánamo dentro de un sistema democrático? Un marrón. Por lo tanto, es un marrón visto de esta manera. Entiéndame que el conflicto se simplificó para que todo el mundo entienda que nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Era así, parece barrio sésamo, pero es así. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos, pero nosotros tenemos a Guantánamo y nosotros los estamos invadiendo. Claro, la gente, en eso sí que les choca y dicen, ¿cómo es posible? ¿Ustedes realmente creen que desde los medios informativos, por ejemplo, españoles, se ha contextualizado de manera correcta toda esta situación? En el lugar, piensa que un medio de comunicación diario y contextualizar son dos cuestiones totalmente alejadas. Y esto vale tanto para el medio de comunicación escrito como para el medio de comunicación audiovisual. Es decir, simplemente ellos trabajan con unos criterios de tiempo, de tiempo y espacio, que no permiten la contextualización. Y ahí es donde tienes una de las razones de que la gente que no va más allá del periódico que lee cada día o del telediario que lee diariamente, normalmente lo que tiene es una información de primera mano, muy en bruto y sin ninguna contextualización que realmente le permita entender la película completa. El problema es que hay cuestiones de las que me estás planteando que es muy difícil comprender la cuestión al margen de la película completa de esa cuestión. Por ejemplo, aunque eso sea así, que la cuestión de tiempo es esencial, por ejemplo, vemos que en Telecinco hay un reportero, o un cámara, perdón, que es Couso, muere. Realmente, están habiendo juicios y Telecinco no lo están nombrando. O si lo nombra, es un minuto. Realmente no le podrían dar dos o cuatro minutos. Ahí tendrías que ver cuáles son los intereses de esa cadena. Habría que ver cuáles son los intereses de esa cadena, quién manda en esa cadena y si realmente a esa cadena le interesa darle más de un minuto a esa información que tú indicas o no. Entonces no estamos hablando de tiempo, estamos hablando de otra cosa. Bueno, pero en ese caso sí, pero es que te encontrarías en otros casos que no habría ese problema y lo que hay, y esto por ejemplo, analistas te lo explican continuamente. Que te llaman de la radio a las ocho de la mañana y dicen, oiga, ¿se ha enterado usted de lo que ha pasado en Egipto? Hombre, sí, me he enterado. Dice, bueno, oiga, lo vamos a llamar a las nueve y cinco y tiene usted un minuto para explicar lo que está pasando en Egipto. ¿Cómo tú puedes explicar en un minuto lo que está pasando en Egipto? Pues claro, en un minuto quedas un titular. Un titular que para ese analista ya incluye todas las matizaciones posibles. Pero para la persona que está oyendo, realmente todas esas matizaciones son evidentes o no. No, no están ahí. Aquí es donde están. Si hablamos del brazo del islam, no, del islam no, de lo que es el radicalismo islámico, que eso es otra cosa, porque el islam es una cosa muy diferente, es una lucha perdida de antemano, porque claro, el islam, cuando tú hablas islam, claro, estás hablando como de ese catolicismo, vamos a luchar contra el catolicismo. Es una lucha perdida de antemano, porque realmente no hay enemigo. Vamos a ver, es que aquí la cuestión es que cuando hablamos del islam, primera cosa, estamos hablando de una religión, estamos hablando de una religión que tiene un libro sagrado que es el Corán. y es una religión que tiene 1.300 millones de fieles en todo el mundo. Esto cuando hablamos de islam. Cuando hablamos del radicalismo islámico, de lo que estamos hablando es de un porcentaje pequeño, pequeño, pero que tampoco te lo sabría cuantificar en este momento, porcentaje pequeño, dentro de este islam, realmente se hacen un planteamiento radical que incluiría cosas, pues como que el mundo ideal es el mundo del siglo VII cuando el profeta Mahoma pues iba por el desierto de Aram. Y que el mundo ideal es aquel en el que el mundo se tiene que regir por una ley islámica interpretada muy radicalmente. Porque además hay una cosa que muchas veces en el islam la gente se pierde y que es importante que lo tengamos presente. No hay un papa del islam. No hay una autoridad suprema del islam que diga esto es así. Entonces significa que, de entrada, bien positivo, el mundo islámico ya sería siempre una religión más plural que la religión católica que sí que tiene. Que sí que tiene que sí que tiene un que sí que tiene el papa como autoridad. Ahí queríamos entrar. Entonces, ¿hay una información capciosa, generalista al pensar en el islam como un contrapunto de la democracia? Totalmente. Es que no tiene por qué ser contrario. Determinadas interpretaciones del islam, interpretaciones radicales, sí que son totalmente contrarias a los valores fundamentales de la democracia. Pero que el islam como religión, que el islam como religión, que el Corán como texto sea un tratado antidemocrático, eso es un tremendo error. El problema, ¿dónde está? El problema está cuando tú metes a todo el mundo en el mismo saco. Es decir, claro, yo una pregunta que le hago a la gente estos días, estos días, por ejemplo, lo que estamos viendo por televisión. Estamos viendo a chavales, chicos, chicas, por las calles del Cairo, con Twitter, utilizando Facebook, utilizando las redes sociales, utilizando el móvil en la calle. Realmente la gente no ve ninguna diferencia ante estos chavales y un talibán en la zona tribal de Pakistán. Realmente, por el hecho de que los dos van a la mezquita, los ve iguales. ¿Los ve una fotocopia el uno del otro? Parece que sí. ¿Eh? Parece que sí. Pues quien lo vea así, lo siento, pero yo diría que la capacidad de análisis que tiene es muy limitada. Es muy limitada. Y es muy limitada empezando ya visualmente. Porque diría que ya visualmente ya es una cosa que te tiene que dar a entender que no estás viendo lo mismo. ¿Y la política de Barack Obama va a cambiar esta visión? ¿O cree que realmente al final se arrodillará ante los intereses generales de un Estado? ¿Cuál es el problema de Barack Obama? El problema de Barack Obama es la sobreexpectación que generó su elección. ¿Por ser negro? No, no por ser negro. No, por ser negro no. Por gente que pensaba que llegaba el Mesías. Esto cuando estás en Estados Unidos te lo dicen. Te lo dicen. No, no. Aquí ya más de uno pensaba que llegaba el Mesías y por el hecho de que él llegaba de que él llegaba pues bueno en dos meses los problemas del mundo se iban a acabar. ¿No? En primer lugar porque aún seguramente pues la percepción a nivel de calle pues es distinta pero realmente el poder del presidente de los Estados Unidos no es un poder omnímodo. Es que ya no lo ves ni en Estados Unidos. Pero claro que el presidente de los Estados Unidos diga no, es que Irak se va a convertir en una democracia porque he decidido que sea una democracia pues que las cosas no van así. Pero no cree que es normal que una persona por ejemplo de España que ya desconoce porque estamos hablando del desconocimiento normal de Estados Unidos vea a un presidente negro que se llama Barack Obama o sea no es John Carpenter no es Barack Obama posicionándose como presidente donde ve los que ya sabemos un poquito más a Jesse Jackson a Rita Franklin a Jaime Dalí cuando nos están bombardeando con vídeos de Martin Luther King ¿sabes? Claro, normal tú dices Dios no es el Mesías pero debe ser algo parecido A ver lo que sucede a nivel general es que sobre todo Barack Obama era muy diferente a su antecesor y realmente de su antecesor se estaba hasta el gorro y un poco más arriba y por lo tanto la visión que había en el año 2008 que es cuando se escoge a Barack Obama y durante el periodo electoral a Barack Obama es que realmente de todo el florete de candidatos el más diferente y el que decía cosas más distintas a George Bush Jr. era Barack Obama después otra cosa es lo que supone la elección de Barack Obama a nivel interno en Estados Unidos a nivel interno en Estados Unidos y todos sabemos pues evidentemente cuál es la historia de la minoría negra dentro de los Estados Unidos pues que un negro llegara presidente de los Estados Unidos hombre era obvio que ahí había un capítulo de la historia norteamericana que se cerraba y por lo tanto la sensación de se está viviendo estoy viviendo la historia en directo ahí estaba claro tú vas sumando todas esas cosas y realmente la elección de Barack Obama era realmente decir oye estoy viviendo de aquí un momento brutal estamos viviendo un momento brutal un momento brutal claro la cuestión era vamos a traducir esto a las acciones reales claro ahí lo que entraba pues era realmente la capacidad de decisión que él tenía desde la Casa Blanca y pues es una capacidad de decisión hombre es luego mucho más grande que la que puede tener el presidente de Luxemburgo eso no lo va a discutir nadie pero que no es un poder ómnimo ni mucho menos es que el presidente de los Estados Unidos no está en su mano rehacer el mundo como él le gustaría como él le gustaría que fuera ni el presidente de los Estados Unidos ya te digo es que no tiene ni un poder no tiene ni un poder ómnimo dentro es decir dentro de los Estados Unidos de todo lo que es el mecanismo el mecanismo político norteamericano ni allí tiene ni allí tiene un poder ómnimo la verdad es que claro esto sí que es una cosa que normalmente al ciudadano medio europeo se le escapa mucho que es claro él en Estados Unidos es el presidente del gobierno federal aquí habría que la gente tendría que entender cuál es la relación de ese gobierno federal con el gobierno de los Estados no olvidemos que un presidente de un Estado norteamericano tiene más autonomía respecto a Obama que un presidente de comunidad autónoma española respecto a Zapatero sí o sea estamos hablando estamos hablando de una cosa estamos hablando de una realidad política interna muy distinta y 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